Irregularidades se han confirmado en la elección de la Alcaldía de la Jagua del Pilar. Durante el recuento de votos, se confirmaron las denuncias realizadas por la candidata Ivonne Manjarres, quien había reportado al Comité Electoral Escrutador posibles inconsistencias en la elección. Estas irregularidades incluyen la presencia de votantes fallecidos, formularios con enmiendas y suplantación de identidad. En el recuento se constató que dos personas fallecidas, Carlos Dionisio Perpiñán Sarmiento y Juana Bautista Curbelo Maestre, figuraban como votantes en la Mesa 1 del corregimiento del plan en la Guajira del Pilar, según el registro del E10. Ivonne Manjarres ha solicitado una revisión exhaustiva del proceso y garantías para asegurar que estas irregularidades no queden impunes. Ha afirmado que llevará este asunto a todas las instancias pertinentes para esclarecer lo que está sucediendo en las elecciones de la Jagua del Pilar.